Por el simple hecho de que ya pasó la jornada electoral y el proceso está a punto de concluir, no debemos olvidarnos de las promesas realizadas, los compromisos pactados y las fórmulas de venta establecidas. Creo firmemente que el siguiente paso para consolidar la democracia en este país es exigir que lo prometido se cumpla. No se vale decir que lo que viene es complejo por culpa de los anteriores. Los futuros nuevos funcionarios tienen certeza de que la situación en el Estado es muy compleja y nadie fue por el voto popular engañado. Promesas hubo muchas. Ahora más que nunca los ciudadanos que no estuvimos en una boleta esperamos un verdadero cambio desde los regidores, presidentes municipales, diputados y diputadas y el futuro gobernador. Así como todos los funcionarios que se desprendan de los gobiernos venideros. Deben saber que de quejas ya estamos hasta la madre. Si encuentran algo mal que esté en su jurisdicción, que tomen el camino legal, pero al mismo tiempo resuelvan los problemas de la ciudadanía. Porque hablar del pasado y solo centrarse en él no ayuda a construir el futuro. De una vez y desde este espacio creo que el sentimiento popular es, si no pueden, que renuncien más temprano que tarde. Una sola promesa incumplida nos daña a todos igual que una denuncia impune. Vamos como sociedad a ser observadores, pensando que en este México y en este San Luis Potosí ya no aguantamos más un solo muro de lamentos. A trabajar que hay mucho, mucho por resolver. ¡Gracias!